Somos caminantes del destino de la vida En ella siembro mi sudor, con mi lucha y mis heridas Te llevo en mi corazón, tu iluminaste mi vida Eres sangre de mi sangre, eres mi noche y mi día Y brindemos con amor, a este cielo su estrella Ábrete a su corazón, a su gente y a su tierra Que ya te dará calor, sin importar de donde vengas Tierra mía, tierra mía, que te quiero con el alma Yo te llevo por bandera y te quiero como hermana Tierra mía, tierra mía, yo que llevo todas mis gracias Yo que he visto tus colores Y te escucho cuando me hablas y cuando suena tu canción Porque eres prima hermana y de la misma condición Cuando yo te necesito, abres a mi corazón Ábrete a su corazón, que cuando llegue tu día Le puedas decir adiós, con un beso de despedida Cuídala como un amor, con respeto y caricia Simplemente amala, a la tierra donde pisa Y brindemos con amor, a este cielo su estrella Ábrete a su corazón, a su gente y a su tierra Que ya te dará calor, sin importar de donde vengas Tierra mía, tierra mía, que te quiero con el alma Yo te llevo por bandera y te quiero como hermana Tierra mía, tierra mía, yo que llevo todas mis gracias Yo que he visto tus colores Y te escucho cuando me hablas y cuando suena tu canción Porque eres prima hermana y de la misma condición Cuando yo te necesito, abres a mi corazón Tierra mía, tierra mía, que te quiero con el alma Yo te llevo por bandera y te quiero como hermana Tierra mía, tierra mía, yo que llevo todas mis gracias Yo que he visto tus colores Y te escucho cuando me hablas y cuando suena tu canción Porque eres prima hermana y de la misma condición Cuando yo te necesito, abres a mi corazón Y brindemos con amor, a este cielo su estrella Ábrete a su corazón, a su gente y a su tierra Que ella te dará calor, sin importar de donde vengas Y brindemos con amor, a este cielo su estrella Ábrete a su corazón, a su gente y a su tierra Que ella te dará calor, sin importar de donde vengas Tierra mía, tierra mía, que te quiero con el alma Yo te llevo por bandera y te quiero como hermana Tierra mía, tierra mía, yo que llevo todas mis gracias Yo que he visto tus colores Y te escucho cuando me hablas y cuando suena tu canción Porque eres prima hermana y de la misma condición Cuando yo te necesito, abres a mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video